Furacao Campeao, felicidades a la torcida del rubro negro por ser dueños de la otra mitad de la gloria, aquí en Palabra de Gol. Final de vuelta llena de tensión pero bien jugada a ratos, le doy un 8 más que todo porque emocionaron con los penales, voy a dar la versión apta para hinchas susceptibles que son por lo general quienes suelen ofender en los comentarios, luego si quieren retírense del video, ok aquí voy. El Junior hizo todo bien, solo la suerte le negó el título, pero no importa ya son dueños de la octava, el que juega bien no siempre gana, si no ganó Brasil en el 82 y Holanda en el 74, ¿por qué no le podía pasar a Junior? Eso no son penas, se hizo un gran torneo, es un orgullo ser su campeón. Listo, ahora si diré lo que en realidad pienso y siento, pienso que se repite el estigma fracasado del fútbol colombiano y siento una profunda frustración, pues como Messi no se nos da. Junior comenzó mal el partido, mucho toque pero poco o nada hacía y entre sus imprecisiones llegó el gol de Paranaense, una pérdida del equipo saliendo gracias a Harlan que intentó hacerle un túnel a un jugador brasileño y el rebote terminó en anotación por una defensa lenta y dormida. Ya en el segundo tiempo Junior siguió dubitativo y estuvo al borde del knockout, pero al minuto 53 llegó el primer tiro en serio del tiburón y por fin comenzó a tomar el rumbo del partido. De ahí en adelante fue una oleada del equipo colombiano hasta que llegó el gol de Teo Gutiérrez en el minuto 57, 1-1 y la esperanza pues podríamos decir que todavía vivía. No obstante aquí viene mi furia y es por la absurda cantidad de opciones erradas del Junior, un onceno profesional no se puede comer tantos goles. Pero bueno, es colombiano, un equipo bien colombiano, juega fenomenal pero su regla es perder y perder opciones para terminar haciendo apenas un gol. Siempre es el mismo cuento, que jugó bien, que jugó bien, que muy bonito todo y perdió. ¿Dónde está la jerarquía? ¿Dónde? Les conté 5 prácticamente, con el arco a su disposición más el penal de Harlan y la verdad es inaudito. En la ida la pegaron en el palo y en la vuelta este muchacho lo votó por encima del arco, es incomprensible. Pero como no bastó tanto desperdicio en la serie de penales fue aún peor, el tiburón votó 2 y paranaense no. Y listo, en suma Junior erró 4 penales en esta final, mereció perder. Hizo todo para que Atlético Paranaense fuera campeón. Y si nos ponemos a pensar, fue su constante en el año. Decir que es mala suerte comerse tantos penales, solo mala suerte, es pura osadía. ¡Puro pelado marica! En fin, vamos al salón de la infamia, lindo salón, está decorado con todos nuestros logros. Bueno, abramos ahora el manual de fracasos del fútbol colombiano. ¿Con qué frase maquillamos esta nueva derrota? A ver, a ver, a ver, elijamos una... Esta, ¡ah! Claro, jugamos mejor, merecimos más, este equipo será recordado. ¡Listo! ¡Ya! ¿Listo? ¿Ya? ¿Tranquilos? ¿Ya ganamos? ¿Listo? Bueno, cerremos eso. Igual lo volveremos a abrir en la Copa América del 2019. O antes, uno nunca sabe con estos equipos. Paranaense sufrió más de la cuenta, a veces superado futbolísticamente, pero también porque no definió el partido rápido. Además, físicamente le costó bastante aguantar el cotejo tras la arremetida del equipo colombiano. En general, lo vi un poco mejor que en la final de ida, y para mí, hizo un partido correcto hasta el gol del junior. Ahí siento que se cayó, y hay que decir que el técnico dio bastante ventaja al sacar a Marcelo Cirino, que era quien tenía el control del mediocampo. Luego recompuso, pero ya no fue lo mismo, siempre junior le dominó el partido. Pero bueno, al final tuvo mayor jerarquía, y se le valora su gran torneo. Solo perdió dos partidos, marcó 21 goles, y recibió apenas 7. Es un digno triunfador, y esto es de hacer, no de merecer. ¡Veamos el camino del campeón! ¡Veamos el camino! Felicidades al Atlético, que estrenó su nuevo escudo con la Copa Sudamericana. A lo largo del torneo se llevó por delante varios rivales, y cuando tuvo dificultades, supo salir adelante. Ya sea porque se defendió bien, o por penales, con amor propio y técnica, siempre apelando a eso. Y hablando de este tema, ¡ojo a nuestro once ideal de la Copa Sudamericana! Comenten qué les parece nuestra elección, ¿están de acuerdo o faltó alguien? Este es el segundo título de gran relevancia para el rubro negro en su historia. Antes de este, sin contar los torneos estaduales, solo había ganado el Campeonato Brasileirao de Serie A en el 2001. Y mi pregunta es, ¿Atlético Paranaense será capaz de causarle problemas a River en la Recopa? Argentina sigue en el primer lugar con ocho títulos. Le siguen Brasil con cuatro y los siguientes con uno, Colombia, Perú, México, Chile y Ecuador. Y ustedes dirán, ¿y el resto qué? Pues nada, no han ganado nada aquí. Todo sigue igualado, pues Inter, Sao Pablo, Chapecoense y Paranaense tienen un título. Deportivo Cuenca 2, Jorge Wilsterman 2, dieciséisavos de final vuelta, en el global quedó 4-4, tremenda serie. Tocó irse a penales y ahí ganó la serie Cuenca 4-3. Un deleite, puro partido bien de barrio sudamericano. Santa Fe 0, Millonario 0, octavos de finalidad, una desgracia a los dos. Sin lugar a dudas, Sebastián Becachese hizo maravillas con un equipo que en Argentina no es ni siquiera de segunda línea. Alfredo Arias, DT de Bolívar, no hay derecho a poner a un equipo a jugar tan mal. El Cali de Peluso, de Peluso, lo eliminó. Mencionaré tres, Pablo Felipe de Atlético Paranaense, Nicolás Fernández de Defensa y Justicia y Luis Díaz de Junior de Barranquilla. Grandes rendimientos en los tres. Defensa y Justicia, Paranaense y Junior. El equipo argentino, sin lugar a dudas, fue el que mejor jugó. Paranaense con lo suyo también hizo grandes méritos. Y Junior, pues ustedes saben, ya que pienso de Junior. América de Cali, Medellín, todos los equipos argentinos, excepto Defensa y Justicia, Peñarol, Liga de Quito, Barcelona y Sao Pablo. Y ustedes dirán, ¿por qué no nombra a los equipos peruanos, chilenos, venezolanos? ¿Para qué los nombro? Si todos sabemos que ahí no pasa nada. O sea, de vez en cuando, que uno, que otro, pero no, ahí no pasa nada. Paranaense y Defensa y Justicia. La verdad, al principio del torneo no pensé ni me imaginé que fueran a llegar tan lejos. Uno siempre tiene una idea de lo que más o menos hacen los equipos, pero me sorprendieron y gratamente. Tienen un muy buen futuro los dos. A lo largo de este 2018, junto a ustedes disfrutamos de este apasionante, gigante, parejo y hermosísimo torneo. Muchas gracias por estar siempre del otro lado. De parte de Palabra de Gol, felicidades al club atlético paranaense por conseguir su primer título continental. Vivieron la Sudamericana, por eso hoy reinan en la otra mitad de la gloria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!